Es la víspera del día de todos los santos. Frost se aparta de los horrores del campo de batalla y se permite disfrutar de la nostálgica diversión de los Halloweens del pasado. Los dulces. Roteada de los cadáveres de sus dulces placeres, nuestra heroína se queda dormida, sucumbiendo al sopor que dan los dulces. Pero la noche es oscura y tormentosa, y la mente de Frost se llena de pesadillas con monstruos, sirve de maíz y... ¡Marionetas! Se convierte en una criatura de Lanek, tiene que apañárselas como puede y escapar del abismo de su mente, viva y saciada. Halloween was my favorite holiday. Mom always said eating too many treats before bed would give me bad dreams. She was right. La noche es oscura y alberga horrores. Mi gente. Mi gente chavales. Es que me lo hoy. Estamos en Rainbow's X Edge. Y tenemos al evento de Halloween llamado Sugar Fright. Lo tenemos justo por aquí. Son dos semanas de duración. Vamos a ver toda la información que tiene al respecto de todo esto. Y como vamos para aquí dice. Recoge dulces. Date prisa y obtén 50 dulces asesinando a jugadores en 10 minutos o menos. Reaparición. Entra en el modo de apoyo tras morir y reaparece en una base de tu equipo. Bloquea oponentes. Recoge y asegura los dulces que sueltan tus compañeros para que los oponentes no consigan puntos. Cuando terminéis de ver este vídeo estaré en directo en mi canal de Twitch. ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis. Tenemos como veis por aquí una colección. Son un total de 32 paquetes. Que obviamente solo abriremos si se da un buen apoyo a este vídeo. Así que desde ya un buen reto de 7.000 likes para más videitos como estos. Que por cierto acabo de ver que son 8.370 créditos R6. 350.000 chapitas. La madre que me parió. Por suerte tengo por aquí alguna que otra. Así que lo compraremos siempre y cuando tenga el vídeo mucho apoyo. Así que ahora sí que sí. ¡Vamos! ¡A jugar! Mi gente estamos ya por aquí. A ver si está por aquí el Pablotas o la Kirsa Moonlight. No. Ellos también están grabando y todo eso. ¡Let's go! Vale, tengo que decir que yo ya he jugado. Vale, jugué hace cosita de un mes tal y cual. De un mes, perdón. De hace una semana. Vale, y bueno. Como veis tenemos la R4C. Tenemos la K12. Tenemos la C7E. En este caso me voy a coger obviamente esta. Porque tenemos una gran sorpresita. Dale compañero. Aquí la tenemos. La R4C de AS con ACOG. Vale, de secundarias tenemos la M4... Bueno, la Meushock y la Fai7. Vale. Y solo tenemos granadas. Eso sí, como estáis viendo. Todos tenemos el mismo equipamiento. Vale, eso. Absolutamente todos. ¡Qué chulo, la verdad! Lo he dicho. Jugué hace una semana porque tengo un contacto bastante curioso. Vale, que me proporciona cositas mucho antes de que pueda hacerlo y tal. Me dijo que iba a haber... Que si había grabado tal y cual. Dije que sí, pero que no iba a subirlo porque se ve que estaba muy próximo el tema del evento. Vale. Hay detalles muy chulos. Vale. Voy a dedicarme más a ver detalles. Vale. Que ya he visto de otras maneras. Pero bueno. Ahí, ahí. ¡A tope, amiga! ¡A tope! Bueno, la música para las nubes también te digo, ¿eh? Pero esto estaremos en directo, ¿vale? Cuando acabéis de ver este vídeo estaremos en directo. Vale, por ejemplo. Cosita que tenemos por aquí. Vale, esto nada. Esto simplemente se rompe. Vale, ahora mismo hay sustito, como estáis viendo, para ahí, ¿vale? A ver si veo... Mira, este, por ejemplo. Esto da vueltita, mira. Mira qué chulo esto. Me encanta el tema de... Más de lo mismo. Me encanta el tema de los coches, ¿vale? Porque se ponen a llorar. Ahí lo tenemos. Atentos, atentos, atentos. Segundo, mira este, mira este. ¡Ay, el chico ha andado! ¡Oh, macho! Quería haber descubierto yo esto, pero bueno. Es un modo bastante frenético. Como veis, me han matado, pero no pasa nada porque volvemos a iniciar. Es así todo el rato, ¿vale? ¡Wow! Estoy viendo ya que vas a ser un nivel de campeón extremo, tú. Tal cual, ¿eh? Segundo, ya que vas a ser un nivel de campeón extremo. Perdón, me ha matado el de mi equipo. Ah, no. Ah, no, es verdad. Ah, no, claro, que es una... Es algo extraño. Perdón, no hay daño de caída, ¿vale? De hecho, te puedes tirar desde ahí arriba y no te hace absolutamente nada. Vale, pues vamos a ver qué tal. Vamos 3-3, ahora mismo empate. Vale, me he cargado uno y me he matado a otro. Suenan cosas cuando... Ah, vale. Suenan cosas raras. Perdón, yo lo probé, pero sin... Sin gente, ¿vale? Es decir, lo probé en solitario para estar con todo. Va a ir viendo todo junto. Tío, la gente lo único que hace es campear de respawn, si me parece, ¿no? A ver. Como sea así, esto va a ser... Sí, bueno, va a ser un... Sí. Bueno, más de lo mismo. De otra pinta que va a ser, como hemos dicho, gente. Campeo de respawns y a tope. Se va a chupir algo aquí. ¡Guau, qué guapa! Como dispara el R4-C con esta mira, ¿eh? Ese es mío. Pero esto, mira. Vamos a tirar la granada. Perdón, me trajo una secadora, se no es. Ahí está, la granada, ¿vale? La granada no hace daño a los aliados, ¿vale? Pero sí a los enemigos. ¿Hay alguien o qué? La verdad es que este modo... ¡Ah, mira, mira! Mira esto de esto. Se le quita la ropa, tío. Esta gente, tío. Pues sí. Nada, vamos a tener que hacer un poco más de... Yo tengo un pelín más... Más tranquilo. Ah, mira, ahí vivo. Madre mía, la verdad es que control de recorrer con la 2.0... Hace un año que no usaba esto. Mira qué chulo. Qué chulo, tío. Esa puta madre, güey. Guau, me va a deslizar, ¿sabes? Con el caldo de ulti. Lo he dicho, es un modo bastante frenético. Vamos, 9-12. Eh... Guau, pues... Ahí tenemos. Pues tenemos que matar ya a tú. A ver, sí. Buena, mijo. No sé si daño aliado. Al menos de granadas no lo hay. Es decir, no te puedes hacer daño ni a ti mismo que haga nada, ¿vale? Vale. También tengo una cosa, que si puedo poner al arma algún tipo de empuñadura vertical o lo que sea, perfecto, ¿vale? O sea, perdón, empuñadura en ángulo. Guau, no me lo creo que esté campeando aquí el pavo este. Voy a quedar de repetición para que lo estéis viendo porque me parece... Ah, no. Guau. Es que va... Es que, tío... Bueno, lo tenemos aquí dentro, ¿no? No sé cómo parece. Míralo. Es que la gente campeca de caga, tío. Vale, pues nada. Otro evento más que va a ser jodido por los putos... Camperos, ¿vale? Dios mío, ya pasó lo mismo. Mira, tal vez sigue aquí el pavo, tío. No, lo peor que no es otro. O sea, que no es ese. Hay otro más. Ya pasó con el evento de... De... Showdown este, ¿vale? El de los... Iba a decir los piratas, los vaqueros, ¿vale? Bueno, nada. Tenemos que jugar exactamente el mismo modo. Vamos a tener que jugar muy si fuera un arranque. Tío, se matan mucho más rápido, ¿verdad? Sí, diría que sí. También te digo que la gente de mi equipo no tiene una mierda, ¿eh? ¿Dónde está, tío? No he visto a la gente, tío. Dejadme en los comentarios qué os parece. Sí, 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 sí. Si me das con la gente campera, me cago en San Pitopato, tú. Te digo, si me das con la gente campera, voy a disfrutar y mucho del juego, tú. What the fuck. Creo que estará aún así en personalizadas, ¿vale? Así que si están personalizadas jugaremos con suscriptores o lo que sea. Otra vez el pavo este, ¿no? Madre mía. Dios mío. Madre mía, tío. What the fuck. Esto es correr, correr y disparar a la gente. Dejaros de puta mierda. Es que literalmente es quedarse en un edificio tirado. Ya está, ¿vale? No se mueve de ahí. Vamos a hacer lo mismo, gente. Sorry, pero bueno, quedan cinco minutos. Voy a hacer literalmente lo mismo. Vaya asco de gente, loco. Mira, es que le ha dicho hasta estos campings. Están todos campeando, la panda de retrasados, tío. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Dónde está? Lo he dicho a campear como ratones. Mira este, mira esa. Y es el que ha dicho que dejemos de campear, ¿sabes? La puta rata ponzoñosa. Es que esto es para apañar otra gota. Lo he dicho, voy a jugar dos minutos a la mierda esa. Ya me estoy cabreando. Yes, qué de ratas. Estos a hielos, esto. ¿Verdad? Lo he dicho. Me voy a mover de esta, de esta, de esta esto, tú. No, me lo pecan encima. Muy bien, hombre. Claro que sí. A tope, crack. A tope. Lo he dicho. Evento para camperos. Welcome, welcome. ¿Vale? Ay, Dios. Santo bendito. Venga, pues nada. Vamos a hacer como ellos. Adelante. Venga, a ver. Venga, así todo el rato, ¿ves? Mira qué divertido, gente. ¿Os gusta? ¿Es funny? Divertido, ¿verdad? Es que, vaya, vaya. Vaya asquerosidad, tío. Ay, Dios mío. Me gustaría un arma mucho más rápida, porque esta no es nada buena. Tarda mucho. Es mejor la de los españoles, la de Yaka. La C7. Vale, a ver. Así a primera vista, literalmente me voy a poder acampear, porque... Pues nada, es que me da hasta rabia hacer eso, gente. No me da mal coña. Me da mucha rabia. Mira que me lo imaginé, ¿eh? Cuando... What the fuck? Y no, es que no cogen ni eso, tío. Mira que cuando estuve viendo el evento, dije, guau. Digo, esto va a ser mucho del estilo, va a haber muchos camperos, tío. Digo, pero ojalá no sea así, ojalá tengan que moverse todo el rato. Digo, no, creo que no. Mira ese, tío. ¿Quién es? El Ouka, el Venu y el otro. Los tres están todos en el mismo sitio. Hola, amigo. Dios mío. Madre mía. Pues mira, si hay que hacer, voy a quitarles el respawn. Ya que lo estoy viendo, vamos a quitarles el respawn. Bueno, vamos a quitarles. Y creo que voy a meterme en su respawn. Vaya que voy. Porque siempre aparecemos según parece aquí. Vaya que veáis. Por todo, las granadas son infinitas, ¿vale? Bueno, las cegadoras tenemos hasta nueve. Y fragmentación tenemos hasta dos. No, esto va a ser un esto de toxicidad. Que te cagas. Mira, están aquí. O sea, ¿habéis dado cuenta que antes el previous me ha matado aquí arriba? A ver si cae. Que no se mueven ahí. O sea, se quedan las gestas apostadas. Bueno, mi gente. Pues esto se va a ir acabando ya. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí te lo digo. El evento en sí era algo bastante chulo. Al menos la idea molaba mucho. Pero no se puede hacer nada cuando la gente es así de campera, ¿vale? Y por desgracia esto pasa cuando la gente es penosa. Vamos a ver cómo es la Kill Gun. En principio creo que la vi así tirándose en el chulo y tal. La de esto final. La animación de Phoenix. Está de un... Mira. Nada, mi gente. Lo he dicho. Sorry, pero a mí el campeón extremo no me gusta. La verdad. Pensaba que este evento iba a ser más tipo Carlos Dutti. Más frenético. Pero de frenético dos mierdas, ¿vale? Mi gente. Un placer. Un placer. Vamos a ver el siguiente video. Nos vemos en directo. Tengo un placer. 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 ¡Suscríbete!